¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, espero que te paséis un buen fin de semana. Estamos de reforma, por si es el primer vídeo que estáis viendo, no os preocupéis, de aquí al lunes está todo solucionado, vamos a pintar y a cambiar algunas cositas. Y bueno, vamos con esta noticia, es que parece ser que la infanta Elena ha viajado a Abu Dhabi porque está básicamente preocupada por su padre, como sabéis el estado de salud del rey Juan Carlos lleva ya bastantes años que si no es una cosita es la otra, si no es la pierna, si no es el no sé qué. Y bueno, evidentemente pues su hija ha ido a visitarlo porque está preocupada. Así que bueno mi gente, comenzamos. Y es que según titula en Blau, en este caso la infanta Cristina viaja a Abu Dhabi por el empeoramiento de su padre Elina también tiene previsto ir. Fijaros que al final el único que no irá seguramente pues sea el rey Felipe. Que bueno, ya sabéis que aunque se ha dicho que la relación era mala, ya luego creo que fue Maika la que dijo que la relación no es tan mala, que había preguntado al entorno, que es un poco la visión que nos da porque al final se tuvo que tomar la decisión, un pacto entre ellos, de oye, vete a Abu Dhabi, está la cosa mala con respecto a la monarquía, con todos los asuntos turbios y eso fue una especie de pacto, pero que en teoría se llevan bien, ¿no? No sé qué veracidad tiene esto, pero bueno, la cuestión es que si es cierto que ni está ni se le espera que el rey Felipe vaya a interrumpir su agenda para ir a ver a su padre, a no ser que fuera aún más grave, ¿no? En fin, la salud del rey emérito, Juan Carlos primero preocupa a sus hijos, especialmente a las infantas, Helena y Cristina. Como sabéis, cada vez que viene a España, a Madrid o a San Sancho, intenta verse con sus hijas y de hecho rara vez se va de España sin haberlas visto, ¿no? La salud del rey emérito, Juan Carlos primero, no atraviesa sus mejores días y eso se ha notado bastante en sus últimas visitas a España. La movilidad ya no es lo que era antes, ahora apenas puede dar unos pasos sin la ayuda de sus escoltas o su fiel silla de ruedas, necesita asistencia continua. Bueno, ya lleva cayéndose, yo no sé cuántos años, ¿no? Bueno, con sus 86 años a la espalda, ¿no? Es normal que Juan Carlos primero empiece a tener sus achaques. De hecho, ya piensa en el día de su muerte y ya ha dejado claro a su hijo Felipe VI que no quiere morirse lejos de España. Quiere tener la posibilidad de regresar a su país natal de forma permanente en caso de necesitar atención médica constante, eso sí, cuando esté en las últimas, evidentemente. No quiere perder ni uno de los beneficios fiscales que le otorga tener su residencia en los Emiratos Árabes. Esto es lo complicado, querer vivir aquí, pero con... que yo no lo entiendo. ¿Tendrá dinero suficiente en el banco, aunque sea en el banco de allí de Abu Dhabi, como para traérselo en una caja fuerte o lo que sea y vivir los años que le queden, que a lo mejor le quedan 6, 7, 10. Entendemos que no le quedan 20 o 30, 86 con sus achaques. Evidentemente, ojalá, ¿no? Pero que pasen los años que tenga que pasar ya. Si quiere estar en España, que vuelva a España y que gaste el dinero como él crea conveniente. Pero si se va a morir con... enterrar un dinero. O sea, enterrar un dinero. Que venga y disfrute de España, ¿no? Bueno, el tema estaría que, bueno, dirían, oye, ¿de dónde ha sacado este dinero? Si tú no cobrabas, en fin. Y se darían cuenta de los tejemanejes. Juan Carlos primero cambia de hábitos para frenar su deterioro, pero Juan Carlos no está quedando de brazos cruzados. Fijaros aquí, ¿eh? Que estampa en silla de ruedas. Que intentamos no verlo... Intentan que no lo veamos, mejor dicho, perdón. Intenta que no lo veamos así. Pero aquí está Juan Carlos en silla de ruedas, nada más y nada menos. Bueno, el emérito se está tomando muy en serio su salud. Hace ejercicio a diario para poder mantener un mínimo estado de forma que le permita seguir participando en regatas con el bribón. Fijaros que la última vez yo decía, pero ese hombre, ¿cómo estáis montado? Si es que... No sé si os habéis montado alguna vez en una barquita, en una canoa, en algo. Que el bribón es que precisamente es para eso. Hay que estar fuerte, que tienes que agarrar fuerte. Se mueve mucho con los oleajes, que para eso está. Y es que un día, un día va a acabar fuera. Un día va a acabar fuera del agua. Bueno, como decía, hace ejercicio a diario para poder mantener el mínimo... Bueno, de fuerza suficiente para seguir participando en las regatas con el bribón. Además tiene a su disposición un fisioterapeuta y un entrenador personal para tratar esos problemas de movilidad. Lógico y normal, ¿no? Además, Juan Carlos I también está siguiendo las recomendaciones médicas al pie de la letra. Ha dejado de lado el alcohol y los puros que ha seguido disfrutando con sus amigos después de la regata y con sus contactos poderosos en Abu Dhabi hasta hace muy poco. Eso lo debería haber hecho antes. Llega con 86. Hombre, está bien siempre que se dejen las cosas nocivas. Pero tendría que haberlo dejado algunos cuantos de décadas antes, ¿no? Bueno, Elena, Cristina y Felipe VI preocupados por su padre. Vamos con la noticia y es que parece ser que habrían viajado, Cristina y Elena estaría un poco a la espera también, previsto ya de también acudir a Abu Dhabi por la preocupación que tiene con respecto a la salud de su padre. A pesar de todos sus esfuerzos, la edad no perdona una fuerte gripe. Lo dejó KO recientemente. Bueno, si la gripe nos dejan hasta los jóvenes KO muchas veces, imaginaros a una persona mayor. Hay gente mayor e incluso con problemas respiratorios y todo este tipo de temas, ¿no? Incluso joven que fallecen por una simple gripe, ¿no? Y esto también lo conocemos por el tema de las pandemias que tuvimos y demás, ¿no? Sabemos perfectamente que una gripe no muy bien en un cuerpo que no está muy preparado físicamente y que tiene algún achaque normalmente tiene que estar más previsto que otras personas, ¿no? Por eso siempre dicen que se vacunen. Y sus hijos, especialmente las infantes Elena y Cristina, están, que no duermen, preocupadas por su padre. Como es lógico, la infante Elena incluso ha estado a su lado mientras luchaba contra el virus. Mientras que Elena también tiene previsto ir a visitar a su padre en los próximos días. Felipe, que tiene una agenda bastante más ocupada, también tiene pendiente visitarle. Bueno, parece ser que también lo visitaría Felipe, ¿eh? Es lo que os he dicho antes. Evidentemente, si está muy mal, el rey Felipe irá. Ahora, si es algo pasajero o cualquier cosita, yo no dudo mucho que vaya a ir a Abu Dhabi, ¿no? En fin, a estos problemas se suma que el emérito está teniendo pérdidas de memoria. Últimamente no tiene Alzheimer ni nada parecido, pero sí que empiezan a asomar síntomas de mente propios de la edad. Es otro de los motivos por los que los hijos están muy preocupados. Al final, claro, cuando tú ves a tu padre un poco torpe, un poco lento, a la hora de... Oye, papá, ¿no? Y eso que tarda como tres segundos en reaccionar, ¿no? Es un poco como que ya te echas un poco para atrás. O, ¿qué, qué, qué? ¿Perdona? O te dice algo que no corresponde a lo que se le ha preguntado. No tiene por qué ser Alzheimer, pero las cosas de la propiedad de que al final, pues, no riega todo como debiera. Y, bueno, normal que se preocupen. A ver si con esto ya regresa a España, soluciona sus problemas. Y, de algún modo, tiene que solucionar algunos problemas con el tema de la economía. Pero, vamos, yo creo que con el dinero que pueda tener este señor, si se puede enterrar tres veces. Si es que no lo entiendo, de verdad, ¿por qué hacen Abu Dhabi? En fin, bueno, sí lo sé, pero no me voy a meter en temas políticos, ya sabéis. Ni los manejes que se ha llevado siempre. Bueno, mi gente, pues nada, con mis mejores deseos para el Red Juan Carlos I, que vuelva cuando quiera. En un principio, Cristina ha estado allí. Elena irá. Felipe también tendría previsto ir en tal caso. Y, bueno, nada, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo.